Yo creo que no hay cosa más vergonzosa que te acusan de robo. Sí, pero ¿qué tal que sí? Uno nunca sabe. A mí yo siempre pongo muy nerviosa. Luego invitas gente a tu casa y se perden las cosas. ¿A ti te pasó cuenta tu historia de Juliacán? ¿Cuál de todas? Esta del anillo. No, 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 reina. La de que fueron a casa de una chava famosa. ¿Qué creen? Bueno, rápidamente se los voy a contar. Había una persona que leía las cartas y todo el rollo y fuimos a la casa de alguien. Es que no, mejor no se las cuento. Cuéntala, sí, por favor. Porque no se... No, no, no. Por favor. Mejor luego. ¿Saben por qué? Ándale. Bueno, la cosa es que fuimos, se perdió una joya y después salimos de ahí y le dije a este güey, oye, ¿qué no agarraste tú las... Porque ella lo vio. Ajá. La joya de este viaje me dice, no, pues ni se va a dar cuenta. O sea, claro que ella va a haber pensado que fui yo porque no va a pensar que fue él, porque él es su amigo y yo, pues yo no era su amiga. Entonces, este... Órale. Y tú ahora que la viste, ¿no le aclaraste que si alguna vez la perdió? La vi un día y le conté y platicamos y todo el rollo y fue muy penoso. Sí. Entonces, este... Bueno, ya. Entonces, ya. Ya veremos qué pasó con la historia de este pobre muchacho. No tiene caso con este... Ah, bueno, pero de este hombre, pobrecito. Vamos a presentarles a una señora que nos invitó a su casa, que nos abrió las puertas de su casa. ¿Y saben qué? Qué bárbaro, qué interesante saber, porque de repente vemos gente en la televisión y sabemos sus trayectores y vemos sus películas, nos hace llorar, nos hace reír, nos hace todo. Pero, guau, esta mujer que yo en lo personal admiro muchísimo, ella es Marga López. Igualmente. A mí se me hace una señora con mucha... No sé, me gusta. Se me hace muy guapa, con mucha clase, con mucha categoría. Se me hace... Una leyenda del cine mexicano. Totalmente. Entonces, vamos a ver un poquito de Marga López y se van a enamorar de ella como nosotros también. Y aparte, la van a querer más de lo que la queremos aquí en México a la señora Marga López. A todos los fans de ella que nos pidieron que querían saber también de ella, aquí está su programa. Quiero decir que es un gran orgullo para nosotros, un honor estar aquí con una gran señorona, una señorona de la actuación, que es Marga López. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa, porque nos invitaste. Ay, Montserrat, Yolis. Me da mucho gusto porque yo me he reído mucho con ustedes. Ah, sí, te ríes de los otros, ¿no? Qué bonito. Tienen un programa maravilloso. Me encanta. Y hoy estoy realmente maravillada de que estén aquí conmigo. No lo puedo creer. Me encanta. Me encantan dos amigas tan lindas, dos artistas que han salido adelante solas. Por eso yo admiro a dos gentes que han luchado y han salido solas adelante. Y ahora el programa es muy visto. Qué bueno, ¿verdad? Gracias, pero a ver, tú que llevas tanto tiempo en el medio, dime la verdad, como dicen los jóvenes, la neta. ¿Qué te gusta del programa y qué no te gusta? ¿O qué consejo nos harías? No, fíjate que yo creo que está perfectamente bien hecho, porque tú, ustedes han hecho cosas distintas siempre. Han buscado cosas inusitadas, escenas inusitadas que no se ven en la televisión. Eso es lo que yo pienso, que el programa de ustedes tiene algo que no tienen los programas de televisión. Por eso yo creo que es el éxito de ustedes. Pero tú crees, luego tenemos fama de que somos muy... ¿Tú crees que sea, este... ¿Cómo te diré? Muy demasiado... No, aventadas sí somos, pero que seamos, este... Ay, es que los chavos dicen muy manchadas, muy... ¿Tú crees? Yo creo que ese es el éxito de ustedes, aventadas, que han hecho cosas que no hace nadie. Por eso me gustan. Y las dos, yo me muero de la risa con ustedes, porque digo, qué bárbaras, cómo se ponen a hacer todo esto. Me encanta, me encanta. Muchas gracias. Bueno, ya no hablamos más del programa, queremos hablar de ti, queremos que nos enseñes fotos, queremos que nos cuentes anécdotas, historias, etcétera, etcétera. Primero que nada, aquí hay una confusión. No sabe la gente si eres argentina o eres española. Bueno, te voy a decir lo que yo siempre he pensado. Yo tengo sangre española, porque mis padres y mis antepasados todos fueron malagueños. Tengo sangre española. Nací en Argentina y soy mexicana. Eso es lo que te puedo decir. ¿Qué pasa, Tantán? Porque realmente yo viví muy poco en Argentina. Habré vivido por toda mi vida, unos 11 años, entre una cosa y otra, no siempre seguidito. Cuéntame, ¿fuiste feliz en tu niñez o trabajaste demasiado? No, no, fui feliz. Nos encantaba. Cuéntame una travesura que hayas hecho. Ninguna. Ay, qué mentiras. Te voy a decir la verdad. ¿Con tantos hermanos? No, pues te voy a decir la verdad. Mi mamá tenía muchos hermanos y le pusieron popó a una crema. Yo era la complejada, yo era la que no hablaba, yo era la que tenía miedo de todo, la tímida, nunca hablaba. Me daba miedo todo, esta es una verdad. ¿Por qué? No lo sé, yo nací así. ¿Cómo se te quitó? Porque ahora mira muy, muy actriz, ¿no? Pero no habla ante la cámara. Uno nunca sabe por qué es uno así. Mi hermana, la dicha, la alegre, la platicadora, mi prima platicadora, las dos. Yo sufría cuando tenía que salir ahí a cantar sola. Yo no quería, yo lloraba. Decía, a mí no me pongan a cantar, no me gusta cantar. ¿Qué te gustaba hacer entonces? Bueno, sí, bailar, pero con ellos. Sola no, me moría de miedo. ¿Y qué te gustaba hacer más de pequeñita? No jugábamos, trabajábamos trabajando mucho. ¿Qué era lo que más te gustaba? ¿Qué era una pertenencia que más te gustaba? ¿Qué tenías? No, no, lo que tenía yo, primero que nada, nos enseñó a tejer mi mamá y a bordar. Y yo me pasaba... ¡Gancho! No, 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 de dos agujas, al estilo español. Yo soy una gran tejedora, o he sido. Entonces aprendimos muchísimas cosas, como Amas de Casa, nos enseñó posteriormente a cocinar y a planchar y a limpiar pisos y todo lo que tú quieras. Pero eso fue muy bueno. Pero, ¿qué pasa en México? Cuando estábamos trabajando en el Teatro Alameda, que esto fue ya lo del cabaret y lo del otro, fue después, me enamoro del señor Carlos Amador. Yo tenía 14 años y el 16. ¿Qué cosa? Claro. Muy chiquita. Además, con mi carácter, dices, no es posible. Pero él se enamoró de mí. Digo, son las peores. Yo creo que sí, porque fui la que vino a dar... Bueno, todo horrible. Horrible, porque imagínate que para mis padres, que yo estaba a escondidas, de novia de Carlos Amador. Y en esa época que estabas escondidas, ¿sí te dabas tus besos con él o no? Claro. Sí. Nos íbamos con mi hermano y otra novia que tenía, nos íbamos al cine. Pero no llegaba más allá, no eran tan... Bueno, y en esa época menos, mi hija. Y eran besos así, castos, como no te puedes imaginar. Pero era un amor de esos que nunca te imaginas, que parecen de película, los dos. Y entonces, mi mamá y mi papá hablaron con la señora Amador. Tenía 17 años, Amador. Yo ya había cumplido 15. Se enseñó. 15. Y entonces dice, mire, mire, Carlos, nosotros nos enteramos, estamos de acuerdo, pero como nosotros nos vamos a Buenos Aires, están muy chicos, para que quisiéran ustedes casarse, les vamos a permitir que se escriban y cuando usted tenga dinero para ir por mi hija, Marga, se va usted hasta Buenos Aires porque nosotros ya nos regresamos. Yo tenía 17. Y te tenían que dar permiso los papás para escribirte. Perdón, yo tenía 16 años, sí. Y nos escribimos. Ay, ay, no encuentro tu oración. Perdóname, Santa Dubíjes, que te invente una, pero me urge. Santa Dubíjes bendita, patrona de las chambas buenas, ahí te lo encomiendo. Por los trabajos que pasaste, amparándolo sin trabajo, amparalo a él. Y dale trabajo, al cabo, ¿qué trabajo te cuesta? ¿Y si te quisiste casar después de dos años de no ver al hombre? Ni lo conocías bien. Lo conocía, pues estaba enamoradísima. Mi ilusión era casarme con él. Y entonces dice, bueno, ¿qué edad tiene ella? Pues 17 años. Y el señor 19 dice, no, pero necesitamos su pasaporte, la tan así. Le enseñan, tenía, dice, dice, 21 años, para que no dijeran. ¿Cacharon con el pasaporte? Usted tiene 19. Mi papá, no sé si lo quería matar o qué, pero fíjate que no tuvieron más remedio que dejarnos casar. ¿Se casaron en Argentina? En Argentina, por lo civil y por la iglesia. Este, y al otro día, nos veníamos a México. Él ya no podía quedarse un día. Y dejaste ahí el changarro a los pobres hermanos López. Padres y a mis hermanos, que fue tremenda la despedida, pero yo iba feliz, como no te puedes imaginar. Eso es, que uno vive ilusionada con algo. Para mí era lo más maravilloso. Desgraciadamente, las cosas no pudieron ser como yo esperaba. Llegamos aquí a México, él vivía pobremente, vivía con toda la familia, Rafael Amador, que no se llama Amador, pero Rafael Amador, Luis Amador, que era el pelón, una hermana, su mamá, otro hermano, medio hermano. Con toda la familia vivía yo y su madre nos dejó la recámara, que era de bronce, de este tipo. Yo, como era, estaba tan enamorada, no me... A los seis meses, me acuerdo que un día, yo era tan inocente en todo, que dices, no puede ser. Muy inocente es todo. Me desmayo, no me desmayo, pero caí al suelo y dices, seguramente estás embarazada. ¿Cómo? Yo no sabía, ni me lo esperaba. Nunca pensé que yo iba a estar embarazada. ¿Nunca te explicaron que si te hacían eso te embarazaba? Nada, yo no sabía nada, no. ¿Y no te espantaste cuando te hicieron eso? Sí, pero ya me decían, vas a tener un hijo. Dios mío, qué divino, yo sabía que mucha gente, pero éramos inocentes, inocentes en todo. Y tu mamá te hubiera sentado y te hubiera dicho, oye, mi reina. En ese tiempo, no se hablaba de eso. Ahora, por lo menos ya... ¿Entonces qué hacías, Marga? ¿Y entonces qué te pasó, por ejemplo, en la luna de miel? ¿Es una desilusión, no es algo, un shock? Esa noche nos fuimos a un hotel. Sí, fue una cosa tremenda para mí. No, yo sabía de lo que se trataba, pero era tremendo, porque al otro día, y fue una luna de miel muy bonita en el barco, porque nos vivimos en barco hasta México. Entonces fue bonita la luna de miel. Estábamos muy contentos, muy felices, llegamos aquí y empezó él a cambiar. Como que él empezó a salir de trabajo y empezó el muchacho que no había vivido nada a los 19 años, porque es cuando empiezan a los 18, empiezan a vivir, ahora están empezando a los 13, que te crees, 14, pero en ese tiempo no había vivido y empezó pues a engañarme, vamos a decir, y yo empecé a sufrir. Duramos tres años, tuve dos hijos con él y nos separamos a los tres años. ¿Y en aquella época qué fortaleza era tuya de separarte? No era mi fuerza, es que mi cuñada y mi hermano sabían todo lo que me estaba haciendo el señor Amador y yo no les decía nada, pero ellos sabían con quién andaba, lo que me hacía, lo que me tornaba y entonces me dijeron, tú no puedes seguir viviendo y sufriendo como estás hoy. Yo no les quería decir nada, mis padres nunca supieron. La cosa que nos dijeron me dice, no creo en que el amor lo genera alguien, creo que el amor está entre nosotros. Si hemos llegado a crecer lo suficiente como para desarrollarlo y mantenerlo y que de pronto se dispara por personas que comparten pensamientos y se... Perdón. Continúa. Oigan, ¿saben qué? ¿No les ha agarrado un ataque de tos como este? Es horrible. No. Vamos con la señora Reina, doña Marga López. Marga López. ¿Estás bien? Denle agua. Como si te importara, ¿no? Como en todas las telenovelas. ¿Quieres un té para calmarte? En las telenovelas ¿sabes qué? Tu silencio me abruma. ¿Quieres un té para calmarte? Tu silencio me abruma. Marga López, eres una reina y gracias por todo. Marga López. ¡Tarán! ¿Y esas bugandillas esta casa tan hermosa? Pues. ¿Cuántos años hace ya que vives aquí? Desde el año 80. Tú sabes que yo vivía por ahí por el periférico. Ajá. Este, una casa muy bonita que mucha gente la conoce porque tiene un balcón salido. Esa casa me la compró Televisa. ¿Mira? La vendí para comprarme esta que estoy como si estuviera yo en Cuernavaca porque aquí no se oye un ruido pero es una casa que adoro, tiene un jardín divino. Es decir, una casa que la he aprovechado y sobre todo tengo un salón abajo donde hemos ido, hemos hecho toda clase de fiestas desde cumpleaños, bodas, bautizos, fines de año. ¿Cuánta gente cabe en el salón? Como 100 gentes. ¿Con quién te llevabas bien en aquella época? Con todos. Nunca me he llevado, nunca me he llevado mal con nadie. ¿No había alguien que se sentía a tu competencia a otra mujer que te odiara o que, ¡ay, rivalidad! Así como Lucero y Talía y todo. No, no, fíjate que jamás yo creo que por eso he recibido mucho cariño. Yo no haya una sola persona que me haya llevado mal o que haya discutido o que sepa que hablan. No, no, para mí todos son mis compañeros. Soy muy tranquila, siempre, toda la vida. ¿Conociste a Pedro Infante? Mi hija, hice seis películas con él. ¿Tú qué crees? ¿Pero conocer? No, como amigo, como amigo. Nunca fui a su casa. Pues yo me acuerdo, a mí me preguntan, pues sí, como todos los hombres se tiró su lance, pero yo acababa de decirlo. No, no. Pero era chaparritito, ¿no? No era pequeñito. Porque me día unos 71, 72. Yo he visto ropa de él y así chiquitito. Sí, era chico, pero tenía un cariño, una simpatía increíble. ¿Te gustaba más Jorge Negrete o qué? No, 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 me encantaba. Me gustaba más Arturo, Arturo de Córdoba. ¿Y esta foto que es preciosa además? La de mi Arturo. ¿Y? ¿Es de una película? Sí, Medianoche. Fue la primer película que hicimos juntos. ¿Y a lo largo de tantas películas se hicieron juntos? ¿Nunca pensaron, nunca sintieron nada? Absolutamente nada. Este, pero fíjate que, este, él se dio cuenta porque yo le dije, yo estoy acabada de divorciar, a mí no me interesa más que mi carrera sacar adelante a los hijos. Él lo comprendió, seguimos siendo amigos, seis películas. ¿Y besaba bien Pedro Infante? Besaba muy bien. ¿Besaba de verdad o eran mentiras antes en las películas? Era de verdad, pero nunca como los besos que se dan hoy día. Porque en ese tiempo... Antes era nada más, pegaban así los labios y se hacían así. Se abrió un poquitito la boca, pero casi nada. Ustedes ven las películas y se darán cuenta que no son besos como los de hoy. Te quiero, Chaparrita. Que de pronto se ve hasta la saliva, de pronto se ve la lengua. A mí no me gustan, eso yo seré muy antigua, pero hay cosas modernas que no estoy de acuerdo como las malas palabras en televisión. ¡Ándale, Yolanda! No, pero ella lo hace, espérate, estas palabras que dicen y que te molestan. Pero como ella está acostumbrada, la gente se acostumbra a oírla, como nosotros que hemos hecho en el teatro. Carmen Montejo decía, pero son chuscas las malas palabras, no son palabras de enojo y de rabia y de pronto, por ejemplo, los teatros, que de pronto, si no dicen una palabra mala, no sirve la obra. Ahí en las películas mexicanas también ya hablan horrible. Exactamente. Entonces, eso a mí no me ha convencido. Ahora, a mí se me hace, si me hace gracia una mala palabra, la acepto porque depende quién lo diga. Cuando estás bien enojada, ¿tú qué dices? Nunca digo nada. ¿Pero qué dices? ¿Me caches? Nada tampoco. Caray. Me corcho. Qué barbaridad. No, no, no. Si yo no, no digo no. ¿No te ha salido de impulso alguna cosa? Nunca, nunca. Posiblemente haya dicho chin, pero nada más. A ti, porque además te quedas, eres y eras muy guapa. Eres, por eso dijo, eres y fuiste, serás el que tuvo, retuvo y seguirás reteniendo porque no puede ser la edad que dices que vas a tener, que tienes. 39, voy a cumplir en este año. Siempre lo he dicho, siempre, me parece una tontería quitarse la edad. Mejor que te digan qué bien te ves o que digan qué amolada estás. Si yo dijera tengo 68 años, 69, quitarme 10 años, dirían, pues qué amolada para esa edad. Yo digo, voy a cumplir este 69, pues qué bien te ves. ¿Algún joven? No, lo he tenido antes pintar, ese cuadro, ese cuadro, que ven ahí está pintado por mí y los que están a la izquierda también. ¿Cuál? Ese... tuve una temporada donde me lastimé un pie y estuve seis meses en mi cama y yo era muy buena tejedora. Hice como, qué te voy a decir, seis meses en mi cama, nada más en mi recámara, porque tenía tres tornillos y un clavo me habían puesto en mi pie. ¿Cómo te caíste así? Se me dobló el pie y lo destrocé en tres pedazos. Tengo un pie maravilloso, me operaron en Miami muy bien y ahí tejí como 15 suéteres, hice, pero suéteres no de los sencillos, no, de los suizos, todo. Yo he hecho mucho, tejí mucho, bordé mucho, he bordado mucho porque mi madre me enseñó. Son las cosas que me han gustado y la pintura que me gusta mucho. A ver, ¿te divorciaste y luego qué? ¿Te volviste a enamorar? Chicas, pero si ustedes tienen que saber, se los iba a platicar desde antes. ¿Te acuerdas que me casé con el señor Amador, no? Y duré tres años, me divorcié. Esto fue en el año 41 y en el año 61 me volví a casar con el señor Amador. ¡No! No te puedo creer con el que te fuiste a separar. Exactamente, pero parecía que había cambiado 20 años después, ¿eh? 17 de separados. ¿Y el señor Amador no tuvo hijos por ahí? Ay, no, pues tiene muchos hijos ahí regados. ¿Ah? No, pues tiene muchos hijos, hijos que no se conocen, pero sabemos. Y este tiene, bueno, Rafael, que él se casó con Teresita Reyes, tiene una hija que es de una muchacha chilena que también estuvo casado con ella. Este, estuvo casado con Irma Dorante. Yo no sé con cuánta gente anduvo, pero este, a lo que íbamos. ¿Quién era la más pirujilla de aquella época? ¿Quién es de esta? ¿Quién es de esta? Dino, ¿Quién es de esta? ¿Quién es de esta oportunidad? No, no, no. Nosotros... ...de decir, que yo nunca nombro esa palabra. La, la, la... Esa. Bueno, esa, según yo, no era mala palabra. Bueno, ¿quién era la mujer más floja, alegre, de la vista alegre, en aquella, la vida alegre, en aquella época? Un poco de que no sabría decirte, porque sí habría muchas, porque todos los años siempre ha habido y seguirá habiendo gente así, alegre. ¿Verdad que sí? Siempre ha habido. Luego mi mamá dice que el mundo está loco y verdad que siempre ha estado nada más que antes era tapado. Desde todo el año 20, yo creo que todo, había de todo, desde todo el año, el siglo 20, todo, porque había de todo, todos los años habrá alguien y estamos en el 2003 y sigue habiendo, pero en el 2000, este, en el 1910, tú sabes que también existía todo eso. Pero era más tapado y nadie, ni siquiera se atrevían a hablar. Había de vivir muy distinta de los padres, los padres, los chicos no podían salir a la calle, tenían que tener novios frente a frente, cosas que no se permitían, no los dejaban tener novio y sin embargo, fíjate lo que es la vida, la gente de esa época, que no los viví yo, pero te cuento porque hice películas, este, se casaban a los 16, 17 años, hoy se casan de 30 para arriba. Oigan, pues ya nos vamos, este, ay, ya se acabó el pelo. Oigan, ¿saben qué? Sinceramente, estoy esperando que salga el disco de Boca Carnosa, Sushi, todavía no decimos adiós, Dios mi amor, sea educada, mi reina, regrésate. No, esas actrices de hoy, ay no, qué horror, Sushi, no nos hemos despedido, por favor, no seas así con la señora Marga López, venga para acá, bueno, ¿qué les está diciendo? Recuérdenme, ¿qué dije? ¿qué dije? ¿qué dije? ¿qué dijo? De Boca Carnosa. Ah, estoy esperando que saquen el disco de Boca Carnosa, porque sinceramente no han sacado buenos discos, este, yo no sé qué está pasando, pero las disqueras son una bola de codos que ya no regalan nada, ni nada. ¿sabes qué? Tengo una idea, vamos a pedirle a los piratas que nos manden sus discos, este, los discos más padres que tengo, porque ellos hacen sus mezclas y todo, mándenlo a esta dirección, pues para recomendarlos, pues para que se lo digan. Oigan, y saben qué, no sé, no, ya me enfocaron, no, vean nuestra página, que está bien padre, estamos renovándole, haciendo un chorro de cosas, ¿ok? Ok, quiero mandarle un beso a toda la gente que nos está viendo de todos los países, me da muchísimo gusto que nos escriban de lugares donde ni siquiera conocemos, ojalá eso nos salga algún día con nosotros. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y se acabó. Hasta la próxima, adiós. Adiós. Adiós, muchachos, se puede venir a cenar, adiós. Ay. Se cayó Yolanda. Ya se fregó el micrófono, loco.